Autopista despejada Mantenga su derecha hacia el norte Destino final, Colombia LLX, Julián Mix, DJ El Maestro Mix Yo no quiero bailar por las malas Yo te invito a bailar por la buena Es la cumbia de mi tierra De mi tierra colombiana Hola, hola Llegó la fiesta cumbianera Allá en la calle en Majahua A ver, a ver A ver ¿Qué será lo que tú estás buscando? Hoy, hoy, hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta ¿Quién te da un vestido, papá? ¿Dónde está boquita, colorado? ¿Quién dice que no quiere más? ¿Dónde está boquita, colorado? Entra, chavo, compadre Oye, mi cumbia Andrina Comedado El maestro El maestro El maestro El maestro ¡Uy! Ahí no se puede, ahí no se puede Ahí no se puede, ahí no se puede Este pobre canoero Se va a matar 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 Y se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Por amarte Por desearte Por desearte Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Olegí a la de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Olegí a la de mi amor Olegí a la, olegí a la Olegí a la linda Olegí a la, olegí a la No seas de coqueta Olegí a la, me dime que sí Olegí a la, olegí a la Olegí a la linda Olegí a la, olegí a la Olegí a la, olegí a la Olegí a la, me dime que sí Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Olegí a la de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Olegí a la de mi amor Olegí a la, olegí a la, olegí a la linda Olegí a la, olegí a la Olegí a la, olegí a la, olegí a la Olegí a la, olegí a la, olegí a la Olegí a la, olegí a la, olegí a la Olegí a la, olegí a la, olegí a la, olegí a la Yo no hay 40 años y mi mayor del velo Estoy seguido aquí en el fallo de mi abuelo Mi abuelo de 100 años no se queda forrada Es el pelo mazuca de toda la gajada En donde lo intento yo soy el mazareano Pero con el abuelo la paso muy bacano Yo soy el mazardino de toda la manada Pero con hijo y hombre no se queda forrada Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la leche y combina ese pelo Mi abuelo de 100 años no se queda forrada Es el pelo mazuca de toda la gajada El abuelo mantiene fuegos radiactivos Y una cartera llena de anticonceptivos Que vivan las mujeres y la velocidad Que vivan la parrastra y la promiscuidad Apure, viejo loco, sírvanme la porción Si no me fumo el otro no me baja la presión Vayan por las muchachas a fregar la botoneta Y díganle a yo un bebé que me manden la chaqueta ¡Eh! Mi abuelo ¡Ay! Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Me gusta usar la leche y combina ese pelo Mi abuelo de 100 años no se queda forrada Es el pelo mazuca de toda la gajada El abuelo enamora A Vicky y a Yurva Y las tienen embarazo Mañana viejo bronda salimos en patines Y luego nos paramos para que vamos al cine Yo me quiero pillar a Madonna viejo mal Nos trapeamos a Dick Tracy y de Cielo a Superman El domingo nos vamos a rumbear a los capachos Y si no van las muchachas nos llevamos a ver muchachos Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Me gusta usar la leche y combina ese pelo Mi abuelo de 100 años no se queda forrada Es el pelo mazuca de toda la gajada Ay, ni acordás abuelo Cuando comíamos ni dejábamos Claro Marce Pero ahora ni comemos ni se deja forrada Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Me gusta usar la leche y combina ese pelo Mi abuelo de 100 años no se queda forrada Es el pelo mazuca de toda la gajada Abuelo Y como le ganó yo con las penadas Ay, mi abuelo 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 Me gusta usar la leche y combina ese pelo Mi abuelo de 100 años no se queda forrada Es el pelo mazuca de toda la gajada Abuelo ¿Cómo le acabo de ir con Vicky? Perla muy lanzada Me dijo que nos torciéramos Intonemos de mar en la caña Y nos bañamos acalorados Abuelo ¿Para dónde vas por ese montón de hierba? Lo que pasa a mí fue que tengo una reza amarrada Para esa noche Mi abuelo ¿Qué te hizo muñeca tan linda y tan bella? Tu boca de grana, muñeca dulcella Eres el encanto del mar que le besa Precioso mazullo, muñeca princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá Y viste a ser un alce del amor Que la naturaleza es mi formó Muñeca está linda Pa' de grana, pa' de amor De megas que tú cantas de linda Y tu rico vino musical Muñeca de fe y sopa solo para el mar Amor mío Te traes mucho mi vida Música Música ¿Qué te hizo muñeca tan linda y tan bella? Tu boca de grana, muñeca dulcella Eres el encanto del mar que le besa Precioso mazullo, muñeca princesa Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, venga acá Y viste a ser un alce del amor Que la naturaleza es mi formó Muñeca, eres tan linda Pa' de grana, pa' de amor Te traes mucho tanto angelita Y tu rico vino musical Muñeca de fe y sopa solo para el mar Música Música Oye nes, Pereira, Manizales Tú linda, mujer Yo soy el canoero Que rema y rema Que rema y rema Buscándola más linda Es mi morena La busco para darle Posita buena Yo salgo del río sin un Y sigo por San Jorge Mirando de playa en playa Todas las huellas que dejan Mirando de playa en playa Todas las huellas que dejan Me deslizo por el cauca Y bajo hasta el magdalena Llevo a boca de ceniza Y no encuentro a mi morena Llevo a boca de ceniza Y no encuentro a mi morena Playera, playera Mi playerita Porque es que te vas Mi playerita Con quien tú te vas Mi playerita A donde te vas Mi playerita Este pobre canoero Se va a matar 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 Yo soy el canuero que rema y rema, que rema y rema Yo soy el canuero que rema y rema, que rema y rema Buscando la más linda, que es mi morena La busco para darle, cosita buena Me deslizo por el cauca, iba hasta el magdalena Llego a boca y de semilla, y no encuentro a mi morena Llego a boca y de semilla, y no encuentro a mi morena Yo diviso en alta mar, la esquina que deja el mar Seguro que se me lleva, la mujercita que quiero tanto Seguro que se me lleva, la mujercita que quiero tanto Playera, playera, mi flaguerita ¿A dónde te vas? Mi flaguerita ¿Y vas a Buenaventura? Mi flaguerita ¿Y te vas a Panamá? Mi flaguerita Este pobre canoero, se va a matar ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Wey! ¡Pig, pig, pig, pig! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tú la veo besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tú la veo besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Baila la cumbia con los hispanos ¡Wey! ¡Pacúcuta! ¡Bucaramanga! ¡Y pa' Ocaña! ¡Y pa' Urrao también! ¡ shirt andت a ver! ¡Gracias! ¡Tekan twelve to woo�p! ¡Bucaramanga! 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 ¡Sésta ensuite! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar tú eres mi enamorada Sé que un poco durará y el tiempo lo dirá no estabas engañada ¡Uh! ¡Dura! Luna, luna amiga, dile que la quiero, que no vengo sin tu amor Luna, dile que espero, por la nochecita, pero yo la espero Robaré de tu fulgor, y del día tu calor, para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor, y del día tu calor, para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Luna, luna amiga, dile que espero, por la nochecita, pero yo la espero Luna, luna amiga, dile que la quiero, que no vengo sin tu amor Luna, dile que espero, por la nochecita, pero yo la espero Robaré de tu fulgor, y del día tu calor, para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor, y del día tu calor, para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor, robaré de tu fulgor, y del día tu calor, para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor, y del día tu calor, para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor, y del día tu calor, para pedirle perdón Estoy solo y triste, meditando en mi rincón, y me desespero, y no encuentro solución Yo que te adoraba, y tú quisiste manchar, la fidelidad que me tiraste en el altar Porque sin tus besos, siento que yo moriré, porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte, yo del mundo me dejé, y con tus palabras mis ensueños me forjé Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Tú, 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 estás escuchando a Julián Mix DJ Basta ya, basta ya de mentiras Estoy solo y triste, meditando en mi rincón, y me desespero, y no encuentro solución Yo que te adoraba, y tú quisiste manchar, la fidelidad que me tiraste en el altar Porque sin tus besos, siento que yo moriré, porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte, yo del mundo me dejé, y con tus palabras mis ensueños me forjé Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi, y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor ¡Ombia! Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi, y amarte con plenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Que horror, por quererte, por amarte y por desearte Y horror, por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Cuéntala pa' que baile sola Música Lloro, por quererte, por amarte y por desearte Lloro, por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Vaya con la cumbia, de Colombia, pa' el Ecuador Juega Ay, ay, ay Sántame, sántame La paso pensándote Queriendote, queriendote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriendote, queriendote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Y ve siempre metida en mi mente Tú eres hijo de adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Y ve siempre metida en mi mente Tú eres hijo de adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y tú eres hijo de adquisitivo Y estoy Thiago Y Santa, miña nueva ¡Vuelvo a favor! ¡Vuelve a favor! T�aló a mi cabенtero La paso pensándote, queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro, eres afronta mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro, eres afronta mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriéndote ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¡Hoy! Él es muy bonita, pero mentirosa Sorriendo a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Él es muy bonita, pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mensilosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo diste con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo diste con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bonita, pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bonita, pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo diste con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo diste con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bonita, pero mentirosa 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 XTJ, el maíz de los pies ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Gracias! 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 ¡Gumia! ¡GUMBIANS LIMA! ¡De GOLVER! ¡Presente! Quise rezarle a Dios, que a la iglesia me fui Y en el altar mayor, a dos novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía ¡Sí! ¡No puede ser! No puedo comprender, que en la iglesia de Dios En el altar mayor, cometa una traición Esa infame mujer, que un día me juró Quererme solo a mí, le dio otro el corazón Quise rezarle a Dios, que a la iglesia me fui Y en el altar mayor, a dos novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Sí! No puedo comprender, que en la iglesia de Dios En el altar mayor, cometa una traición Esa infame mujer, que un día me juró Quererme solo a mí, le dio otro el corazón Bueno Y me quedo solo Déjala que se vaya ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Y dice Sí, 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 no, no, no ¡Ey, oye! Bueno Y llego a la fiesta, cubierta Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa el majaguan Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa el majaguan Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Siga bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Siga bailando con amor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Y es verdad, que vamos para amanecer Muévete negra Y riso Siga bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor, bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Oh, morena, como está tu cucu Estamos en Cuculandia Que lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redomito y suavecito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Que lindo es tu cucu Bonito cucu Redomito y suavecito Responsable está tu cucu Yeah No te metas con mi cucu Porque te voy a una cachetada Oh, cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te dejaré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame cucu Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé Mirad Qué lindo es tu cucu Sabroso es tu cucu Qué lindo es tu cucu Me arrebato por tu cucu Cucu, 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 cucu Entre pito Y en el peñón de los baños Con el cucu De la sombra dinamita Qué lindo es tu cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Regomiqui suavecito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Si te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Se me suelta el corazón Cucu Y te quiero más y más Más, 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 más ¡Ea! Yo sé que tienes tu mujer Así que déjame cucu Pálmate, pálmate Que tú no eres loca Ni comes jabón Ni tirando piedra Cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que déjame cucu Cucu Cuando te pones pantalón Cucu Y te tocas por detrás Cucu Se te salta el corazón Cucu Y te quiero más y más y más y más y más y más Cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los mirones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Cucu Pero yo quiero tocar Cucu Cucu Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar Que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amaraya, amaraya, amaraya Pero está firme en la playa Amaraya, amaraya, amaraya Pero está firme en la playa Escador de marco 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 Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto El pescador de Barú Se refugia en Cartagena El pescador de Barú Se refugia en Cartagena Y siempre llora su pena Por causa de la mareja Y siempre llora su pena Por causa de la mareja Amaraya, amaraya, amaraya Pero está firme en la playa Amaraya, amaraya, amaraya Pero está firme en la playa Escador de marco Escador de marco Escador de marco Escador de marco Eres una chica bonita trincán Eres una chica bonita trincán Eres una chica bonita trincán Y yo soy un chico de chabalchines Yo me la paso soñando Un mambo étrico Un mambo étrico Quiero todos tus encantos Y tu cuerpo étrico Me mando a tu labio rojo Y tu desatrico Con este cuerpo de reina Y en marco étrico Y en marco étrico Eres una chica bonita trincán Y yo soy un chico de chabalchines trincán Tú eres una chica bonita trincán Y yo soy un chico de chabalchines trincán Cuando te veo en la plaza En taca netrica El corazón me perspita Muy alegrático Quisiera volverme loco Apasioné trincón Hacer el amor consigo Acalará trincón Acalará trincón Cuando te veo por la palla Con este hilo dental Y el corazón se me quiere reventar Cuando estás en discoteca Y te pones a bailar Tú eres pecatero Y a tu tonto con el pal Se me para Se me para Se me paran los cabellos Apenas debes pasar Se me sube Se me sube Se me sube un corrientazo Que lo siento por acá Tú eres una chica bonita trincán Y yo soy un chico de chabalchines trincón Tú eres una chica bonita trincán Y yo soy un chico de chabalchines trincón Cuando te veo en la plaza En taca netrica El corazón me perspita Muy alegrático Quisiera volverme loco Apasioné trincón Hacer el amor consigo Acalará trincón Acalará trincón Tú eres una chica bonita trincón Y yo soy un chico de chabalchines trincón Tú eres una chica bonita trincán Y yo soy un chico de chabalchines trincón Bonita trincón Y a tu tonto con el sol Y yo soy un chico de chabalchines trincón Después de tanto amor es tener Después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender He llegado a comprender Después de tanto amor es tener Después de tanto amor es tener Después de tanto mundo recorrer Y yo soy un chico de chabalchines trincón 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 Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo ¡Colombia! Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Yo quiero que al hablar, no te esté nombrando Y si estoy soñando, no te esté besando Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros El albajal de ese lugar, solo sabe mi sufrimiento El papayán de ese lugar, solo sabe mi tormento Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros Yo soy la que hace sufrir los hombres, me gusta que ellos se mueran por mí Entre las mujeres, soy conquistadora, un poquito es el hombre que me haga sufrir Yo soy la que hace sufrir los hombres, me gusta que ellos se mueran por mí Entre las mujeres, soy conquistadora, un poquito es el hombre que me haga sufrir Me dicen la caprichosa, no me contento con nada Cuando quiero alguna cosa, algún novio me la da Sé que ellos por mí se mueren, pero nada puedo hacer Porque soy tan caprichosa, que no los puedo querer Ay, caprichosa, ay, caprichosa A mí me llaman la caprichosa Ay, caprichosa, ay, caprichosa A mí me dicen la caprichosa Ay, caprichosa, ay, caprichosa A mí me llaman la caprichosa Ay, caprichosa, ay, caprichosa A mí me dicen la caprichosa O me sigues o me dejas Yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que ellos se mueran por mi Entre las mujeres soy conquistadora, poquito es el hombre que me haga sufrir Yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que ellos se mueran por mi Entre las mujeres soy conquistadora, poquito es el hombre que me haga sufrir Cuatro novios he tenido y a los cuatro los dejé Por culpa de mis caprichos, a todos y a todos también Al hombre que a mí me quiera, me gusta hacerlo sufrir Porque es la única manera que yo puedo ser feliz Hay caprichosa, hay caprichosa, a mí me llaman la caprichosa Hay caprichosa, hay caprichosa, a mí me dicen la caprichosa Hay caprichosa, hay caprichosa, a mí me llaman la caprichosa Hay caprichosa, hay caprichosa, a mí me dicen la caprichosa ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! Me domina y me tiene desesperado Tú me tienes tan embrujado con tu caricia Me tienes tan consentido y enamorado Cuando salgo todo corriendo toda esa prisa Porque quiero en todo momento estar a tu lado Pero por cada lado el mundo me quita esta inspiración Quiero que me queme el fuego que me queme tu calor Pero por cada lado el mundo me quita esta inspiración Quiero que me queme el fuego que me queme tu calor ¿Quién me da un besito a papá? ¿Dónde está boquita colorada? ¿Quién dice que no quiere más? ¿Dónde está boquita colorada? Ella siempre lo manda a buscar ¿Dónde está boquita colorada? Le dice papasito que llega acá ¿Dónde está boquita colorada? Y la maravosa Y el negro ospina ¡Uh! Este es tu boca me gusta a mí ¡Hasta! 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 Suéltala Para que se despienda Y ya lo hace bacano ¡Hasta! Que te busco que tú me llaman Eso está bueno Tanto tú como yo sentimos felicidad Bien sabemos por qué motivo es que nos queremos Que te sientes con muchas ganas Y yo mucho más Pero por nada del mundo No hay que ser la inspiración Quiero que se queme el fuego Quien te queme el putador Pero por nada del mundo No hay que ser la inspiración Quiero que se queme el fuego Quien te queme el putador ¿Quién me da un besito a papá? ¿Dónde está boquita colorada? ¿Quién dice que no quiere más? ¿Dónde está boquita colorada? Ella siempre lo manda a llamar Con esa boquita colorada Siempre lo esperas bien peinado ¿Quién dice que no quiere más? Con esa boquita colorada Y con todo el perfume en la vida ¿Quién me da un besito a papá? ¿Quién me da un besito a papá? Cuando te doy la comida Te doy los zapatos Te doy los vestidos Y no te conformas ¿Qué será lo que tú estás buscando? ¿Qué será lo que tú estás buscando? Te doy la comida Te doy los zapatos Te doy los vestidos Y no te conformas ¿Qué será lo que tú estás buscando? Te doy buena vida Te doy por el mercado Soy tu buen marido Y te haces la loca ¡Limítate, limítate, 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 limítate! Si es que te gusta la rama Vas a llevar Te voy a dar Vas a llevar Hasta quitarte la tiana Hay mujeres que le gustan Que le peguen Que le peguen Que le peguen Toda la rama es picamosa Hay mujeres que le peguen Hay mujeres que le gustan Que le peguen Que le peguen Que le peguen Toda la rama es picamosa Porcelosa 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 Y seguiré dando paro La sonora dinamita ¡Balegua! ¿Qué será lo que tú estás buscando? ¿Qué será lo que tú estás buscando? Te doy la comida Te doy los zapatos Te doy los vestidos Y no te compro más ¿Qué será lo que tú estás buscando? ¿Qué será lo que tú estás buscando? Te doy buena vida Te doy por el mercado Soy tu buen marido Y te haces la loca Imítate 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 Si es que te gusta la rama Vas a llevar Te voy a dar Vas a llevar Hasta quitarte las ganas Si es que te gusta la rama Vas a llevar Te voy a dar Vas a llevar Hasta quitarte las ganas Hay mujeres que les gusten que le peguen, que le peguen, que le peguen Con la rama de picabasa Hay mujeres que les gusten que le peguen, que le peguen, que le peguen Con la rama de picabasa Porcelosas, 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 porcelosas Música Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Música Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Música Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Música Música Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Acércate Dame tus besos Acércate DJ Hey Música 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 Como quieren que yo sea amor Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces sienta que soy vagabundo Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo ¡Ey! ¿Cómo quieren que yo sea amor? En mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo A veces piensan que soy vagabundo Y aunque todos digan que no te convengo Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Música Música Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Música Música Hay algún día entre soyotos Hay algún día entre soyotos Tú me pediste Tú me pediste que te olvidaras Tú me pediste que te olvidaras Ay no se puede, ay no se puede Música Que cuando un amor te pierdes Que cuando un amor te pierdes Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Música Tocantos mil Música 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 Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Hey Hey Esos dos ojitos lindos y sinceros, mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos y sinceros, mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos y sinceros, mírase pareciendo luceros Mírase pareciendo luceros, esos dos ojitos lindos y sinceros Mírase pareciendo luceros, esos dos ojitos lindos y sinceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechisteros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, y la luz de tus ojos hechisteros dan felicidad Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechisteros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, y la luz de tus ojos hechisteros dan felicidad Don, 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 don Esos dos ojitos lindos y sinceros, mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos y sinceros, mírase pareciendo luceros Mírase pareciendo luceros, esos dos ojitos y sinceros Mírase pareciendo luceros, esos dos ojitos y sinceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechisteros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, y la luz de tus ojos hechisteros dan felicidad Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechisteros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán, y la luz de tus ojos hechisteros dan felicidad Y la luz de tus ojos hechisteros dan felicidad Solo quiero tu amor Muchachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero estar solo a tu corazón Yo no quiero casa, que a mí no te soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no A los recuerdos En Ecuador A Guayaquil Cumbia Mi tachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar, yo quiero estar solo a tu corazón Yo no quiero casa, camina en tu sol, debo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casarme no 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 Oye, pero que rico mango Sí, señor Báilelo Rico Gente Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina Ahí se exporta de Colombia Para Japón y la China Ahí se exporta de Colombia Para Japón y la China Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia latina Donde se cante una cumbia Esta es la cumbia presente Porque Colombia es la cuna De este bello rimo ardiente Porque Colombia es la cuna De este bello rimo ardiente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia pariente Chiquitito, chiquitito, jalado Pone a loco en tu mano ¡Au! ¡Hey! Música Cartagena es hermosa Sus murallas su mar Cartagena es hermosa Sus murallas su mar Sus mujeres tan preciosas No se pueden comparar Sus mujeres tan preciosas No se pueden comparar Chiquitito, chiquitito, chiquitito 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 Leyenda de historia tiene Mi bellísima ciudad Cañoneros y piratas La querían destrozar Leyenda de historia tiene Mi bellísima ciudad Cañoneros y piratas La querían destrozar Chiquitito, chiquitito Chiquitito, chiquitito Chiquitito, chiquitito Siempre y velo siempre Por ser tierra murallada, gloria siempre le darás A Colombia nuestra patria querida, hasta final Por ser tierra murallada, gloria siempre le darás A Colombia nuestra patria querida, hasta final Santa gente querida, Colombia te ama En tus cuatrocientos cincuenta años de aniversario Vamos pa' la quebradita pa' Hoy me puse la pinta para rodear Invitaré a mi bella pa' disfrutar Y claro que si no negro quiero gozar Báilemos quebradita de copiar Usaremos las piernas de aquí para allá Moviendo la cintura de allá para acá Juntando las mejillas con su alidad negra de empacar Mueve la colita sin descansar Bien arrunchadito y amasizar Con la quebradita pa' gozar Este es el nuevo baile, se llama quebradita Agarra tu pareja, con toda la cinturita Usa la pierna y venga apretadita Este es el abuso baile, se pone quebradita Ay que bueno papi, que rico Sentir tu corazoncito Ay que rico nena, sabroso Bailar pegadito a ti Hoy me puse la pinta para rompear Invitaré a mi bella pa' disfrutar Claro que si no negro quiero gozar Báilemos quebradita de copiar Usaremos las piernas de aquí para allá Moviendo la cintura de allá para acá Juntando las mejillas con su alidad negra de empacar Mueve la colita sin descansar Bien arrunchadito y amasizar Con la quebradita vamos a gozar Este es el nuevo baile, se llama quebradita Agarra tu pareja, con toda la cinturita Usa la pierna y venga apretadita Este es el abuso baile, se pone quebradita Ay que bueno papi, que rico Sentir tu corazoncito Ay que rico nena, sabroso Bailar pegadito a ti Bailar pegadito a ti La sonora de empacar Este es el nuevo baile, se llama quebradita Agarra tu pareja, con toda la cinturita Usa la pierna y venga apretadita Este es el abuso baile, se pone quebradita Ay que bueno papi, que rico Sentir tu corazoncito Ay que rico nena, sabroso Bailar pegadito a ti Yo no se lo que me paso, yo no se lo que sucedio Si tanto nos amabamos, si tanto nos queriamos Hoy todo se acabo, hoy todo se acabo Si quisimos un corazón, la felicidad nos rodeo Pero solo fue una ilusión, ya lo nuestro se derrumbo Hoy todo se acabo, hoy todo se olvido Ay ay ay, que será de tu cariño amor Ay ay ay, como quisiera volverte a ver Ay ay ay, que será de tu cariño amor Ay ay ay, como quisiera ser tuyo amor Y otra vez la cumbia Goza Yo no se lo que me paso, yo no se lo que sucedio Si tanto nos queriamos, si tanto nos amabamos Hoy todo se acabo, hoy todo se olvido Si quisimos un corazón, la felicidad nos rodeo Pero solo fue una ilusión, ya lo nuestro se derrumbo Hoy todo se acabo, hoy todo se olvido Ay 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 ay, que será de tu cariño amor Ay ay ay, como quisiera volverte a ver Ay 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 ay, que será de tu cariño amor Y otra vez la cumbia amor Ay 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 ay, que será de tu cariño amor Ay 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 ay, que será de tu cariño amor Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no se que hacer Antes que tiras, vidas y amores Sabes que tu eres, la que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no se que hacer Enfermera no me harás sufrir Enfermera no me harás llorar Dúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me harás sufrir Enfermera no me harás llorar Dúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Regala tu pie Humbria sabrosa, recuetas Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no se que hacer Aunque que quieras, vida y amor Sabes que tu eres, la cosa que quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no se que hacer ¡Ey! ¡Gracias! En enero como en marzo, yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo Yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultivé Ella solita volverá Maldiciendo su desengaño ¡Fuego! ¡Fuego! En enero como en marzo, yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo, yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultivé Ella solita volverá Ella solita volverá Maldiciendo su desengaño Música Para los ladrones de corazones, va con mucho cariño, digo yo Sí, 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 cumbia tina Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores solita, ten más valor No llores solita, ten más valor Sí, 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 contigo Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores solita, ten más valor No llores solita, ten más valor Mira chulita, sal por aquí Mira la lunita que linda está Junto a tu ventana la entregará Dos besos a este ladrón de amor Dos besos a este ladrón de amor Mi cariño grande para milagro Para su gente misma Tenta que leña es tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosadas, son rosadas, son rosadas Son rosadas en herodín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosadas en herodín de amor Que alguien cantó Son rosadas en herodín de amor Son rosadas en herodín de amor Son rosadas en herodín de amor Con sus caminar me hacen delirar Son rosadas en herodín de amor Son rosadas en herodín de amor Son rosadas en herodín de amor No sé a quién amar Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas un jardín de amor Que a ti encantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas un jardín de amor Que a ti encantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas un jardín de amor Que a ti encantó Las caleñas con su caminar Me hacen delirar Son rosadas un jardín de amor Que a ti encantó Yo no quiero bailar por las malas Yo te invito a bailar por la buena Es la cumbia de mi tierra De mi tierra colombiana ¡Claro! ¡Iván y su papá! Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mano, por la buena Yo quiero que te pongas tu follera nueva Por la mano, por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Por la mano, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Por la mano, por la buena Yo quiero que tu boquita sabe a hierbabuena Por la mano, por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Por la mano, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Yo quiero que te pongas tu collera nueva Yo quiero que tus besos me quiten las penas Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena Me gusta tu boquita, esa de ayer va buena Yo quiero que te pongas tu collera nueva Por la mano, por la buena Que destapen con baila botellas Y ahora vengo con la caletera Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene el Ibar Nacida en las olas que viene el Ibar Y su melodía de felicidad Llena de alegría, todo el litoral Llena de alegría, todo el litoral Cumbia caletera, cuando te oigo me haces suspirar El dolor que mi corazón lleva Y con mi prieta me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene el Ibar 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 Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera No hay tortilla, nunca hay nada y no hay jamón tan siquiera Y me la paso, yo me rebusco Yo me la paso y me rebusco Salgo a buscar siquiera una tortilla, una torta, lo que sea Pero hay que comer algo porque la situación está ¡Que ataque! ¡Ay! Esa gente se come el jamón y a mí me dejan el hueso Esa gente se come el jamón y a mí me dejan el hueso Como si yo fuera un ratón, a mí me dejan el hueso Y me la paso, yo me rebusco 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 Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, y me dejó solo con dolor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, y en mi pecho solo existe amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Y te vas Pero te quedas aquí Aquí conmigo Siempre Ahí Llorando se fue, la que un día me entregó su amor La recuerdo hoy, y en mi pecho solo existe amor Llorando estará, recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que el tiempo no supo cuidar Que el tiempo no puede borrar Llorando estará, recordando el amor 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 Y sin zapatos se van a la cumbia con un esperma en la mano Música Sonando con el mejor DJ del Ecuador Música Debajo del palo el mango con cinco litros de ron Una viuda de boca chico que se ha preparado por Juana a las seis de la mañana con ese gusto y sabor A las seis de la mañana con ese gusto y sabor Una amanecida, una amanecida, una amanecida me voy a pegar Una amanecida, una amanecida, una amanecida me voy a pegar El día de mi cumpleaños, pa' felicitar a mi mamá Por haber tenido un hijo, con tanto amor y valor Y que toque una cumbiamba, con gaita, guache y tambor Y que toque una cumbiamba, con gaita, guache y tambor Pero la única condición, el que quiera amanecer Pero la única condición, el que quiera amanecer Si se duerme lo pintamos, así se ahombió mujer Si se duerme lo pintamos, así se ahombió mujer Caratapuna y caratapru Arriba mi caratapru Escuchen mis invitados Arriba mi caratapru El día que yo me muera Arriba mi caratapru No quiero llanto, ni quiero alarma Arriba mi caratapru Lo que van a gastar en vela Arriba mi caratapru Hay que me pongan una cumbiamba Arriba mi caratapru Oye Isaac, como esta de sabroso este ron Arriba mi caratapru Pero la única condición del que quiera amanecer Pero la única condición del que quiera amanecer Si se duerme lo pisamos, así sea hombre o mujer Si se duerme lo pisamos, así sea hombre o mujer Caratapuna y caratapru Arriba mi caratapru Escuchen mis invitados Arriba mi caratapru El día que yo me muera Arriba mi caratapru No quiero llanto ni quiero alarma Arriba mi caratapru Lo que va a ganar se vela Arriba mi caratapru Hay que me pongan una cumbianda Arriba mi caratapru El teléfono que usted ha marcado no está en servicio El teléfono que usted ha marcado no está en servicio Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Si eres yo nacido Si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Trata de ir buscando la solución La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame A todo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Y ya que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me da confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame A todo mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Llámame, llámame Llámame por cobrar Al 5-5-5-5 Corriente Eso 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 Música 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 El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir, el hombre que ya es casado ya no puede ni dormir, estos son unos tormentos que duran hasta morir, estos son unos tormentos que duran hasta morir. Música Así que ya ven los gallos a mi me hacen levantar, así que ya ven los gallos a mi me hacen levantar, dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar, dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar. Música Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar, con las novias que yo tuve ya no puedo conversar. Como me salió celosa la mujer me sigue atrás, como me salió celosa la mujer me sigue atrás. Música 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 Oh, sin concomiso Solterito siempre estaré Sin ligarme a una mujer Solterito siempre estaré Para todas siempre seré Solterito siempre estaré Barraldeando yo viviré Solterito siempre estaré Mis amores disfrutaré ¡Rico! Solterito siempre estaré Sin ligarme a una mujer Solterito siempre estaré Barraldeando yo viviré Solterito siempre estaré Soltero, soltero, recuerda Solterito siempre estaré Caminando, caminando viviré Contigo Y con otras más Ey, eres Julián Mix, DJ El Maestro X Ey, que repite la cumbia Yo estoy respirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mes favor que llevo dentro Ey, existe mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ey, existe mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbitos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mes favor que llevo dentro Ey, existe mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ey, existe mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbitos de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbitos de champán Un sorbitos de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mes favor que llevo dentro Ey, existe mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ey, existe mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbitos de champán Con un sorbitos de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbitos de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita Al ritmo de la cumbia Y moviendo la colita Y la mueve la sirena El caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Es popular Es quien la derecha Es quien la derecha Dígame A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se me va a poner marita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular Ábreme la puerta Porque me como rayón Si no abre el ligero Me tiro en el corredor Ahora brinco por el patio Porque me conozco Y me apuesto en la cocina Y busco de almohada el pilón Y mañana vas a estar Rabiosa así como ron Porque yo voy a seguir Con el mismo son, son, son Son, son, son Son, son, son Con el mismo son, son, son Son, son, son Son, son, son Bailo cumbia y como ron Mueve la patita Aquí Mueve la patita Ya Mueve la patita Música Negra no me fiegue si ves que ves o borracho Soy muy responsable y trabajando soy un macho No me fiegue más la vida cuando venga borrachón Porque el que menos pensado te puede ganar un trompón Y mañana vas a estar rabiosa así como ron Porque yo voy a seguir con el mismo son, son, son Son, 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 son Con el mismo son, son, son Tal payabo pediré un ceviche camarón Mueve la patica aquí, mueve la patica allá Mueve la patica aquí, mueve la patica allá Y así mueve la patica Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé desvío, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, yo me entristeis en tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fui muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Llamar a aquel, me ha de buscar Todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar Y un nuevo sol brilla en mi vida Amanece mi corazón Y una fregaria por favor Quiero vivir, quiero olvidar Y ser feliz, adiós, adiós Pasa moreno, que allá de ti no queda ni la sombra Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé desvío, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, yo me entristeis en tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fui muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo Llamar a aquel, me ha de buscar Todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar Y un nuevo sol brilla en mi vida Amanece mi corazón Y una fregaria por favor Quiero vivir, quiero olvidar Y ser feliz, adiós, adiós Olé, 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 olé Un garbo y un cansadero La cumbia llegó primero Y dando la vuelta en ruedo Con castañuelas, pa' que te velas Se bailan, así, 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 así El paso cumbia se baila, así, así, así El paso cumbia se baila, así, así El paso doble con una cumbia Zumba, zumba, que zumba, siga la rumba Flume, olé, olé, olé El paso cumbia se baila, así El paso cumbia corte de orejas Si será un trabo, nunca me quema Flume, olé, olé, olé El paso cumbia se baila, así La voz la llena, se ahoga la fiesta La police cerida, ya fue la feria Intelviolune, olé, olé El paso cumbia se baila, así ¡Ey! ¡Vengo! ¡Aquí no! ¡Eh! 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 ¡Sos! ¡Tres! ¡Con los chicos! ¡Con cariño! ¡Aquí estoy! ¡Qué problema es tu vida hasta acá arriba! ¡Con esto! Yo quisiera que las penas se calmaran con un trago Con un trago de esos buenos que vende doña María Para así ayumadito sentirme con alegría Y olvidarme de esa negra que tanto me he hecho sufrir ¡Sí, señor! ¡Madrid! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Eh! 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 Yo quisiera que las penas se calmaran con un trago Con un trago de esos buenos que vende doña María Para así ayumadito sentirme con alegría Y olvidarme de esa negra que tanto me he hecho sufrir ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Con cariño, sí, con cariño Ahí, toma A la gente linda de los ángeles California Viste cuerpo Vengo aquí para que tú Me dijeras que pasa a ti Cuando llamas no dices nada No se quede visceral Parecería que entre los dos No existiera más el amor Porque tu timonidad Ha matado mi querer Podré llorar, podré sufrir Pero yo sé que pasa Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir Pero yo sé que pasa Vendrá la calma tras la tormenta Mi cariño grande Los ángeles ¡Pepín! Te recuerdo, Pepín Vengo aquí para que tú Me dijeras que pasa aquí Cuando llamas no dices nada No se quede visceral Parecería que entre los dos No existiera más el amor No existiera más el amor Porque tu frivolidad Rigo ¡Grande! 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 ¡Ch exceling! ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Rostito! ¡Vaya! Las cumbias, ritmo alegre y caliente Quedó esa vigente, adorita del mar Las cumbias, que al bailar me recuerda A la voz que está ausente, yo no me olvidaré Cumbia, 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 canto de tambores Con tus bellos soles, calmo mi agonía Cumbia, 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 canto de tambores Con tus bellos soles, calmo mi agonía La cumbia, ritmo alegre y caliente Quedó esa vigente, adorita del mar Cumbia, que al bailar me recuerda A la voz que está ausente, yo no me olvidaré Cumbia, 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 canto de tambores Con tus bellos soles, calmo mi agonía Cumbia, 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 canto de tambores Con tus bellos soles, calmo mi agonía Música Cuando pase por tu casa, no digas que voy por vos Allá al tracito de tu casa, tengo una mejor de vos Música Ay, al tracito de tu casa, tengo una mejor de vos Y tampoco es tan rica ni orgullosa como vos Música El amor es un viento Que igual viene y que va Que igual viene y que va, el amor es un viento, que igual viene y que va El amor es un viento, que igual viene y que va Que igual viene y que va, se fue y al momento vuelve a resucitar Se muere y al momento vuelve a resucitar Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez Cuando más te quería me dijiste que no, me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Hoy me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez El amor es un juego con su cara y su cruz Con su cara y su cruz puede ser nieve y fuego Puede ser sombra y luz, puede ser nieve y fuego Puede ser sombra y luz Hoy me quieres tú a mí Y tú no llores por eso que el cariño es así Tú no llores por eso que el cariño es así Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoré algún día, me desenamoraré Me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez Oye, mi papá, amárrame la vaca Oye, mi papá, al enciérrame la vaca Oye, mi papá, amárrame la vaca Oye, mi papá, al enciérrame la vaca Oye, mi papá, al que se va por el maturral Oye, mi papá, al que se va por otro putero Oye, mi papá, al que se va por otro putero Oye, mi papá, al que se la llevan los porteros Oye, mi papá, al que se la comen los boleros ¡Muchas veces! Lola, 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 lola Si se pierde la vaca, ¿quién me la paga? Lola, 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 lola Lola, 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 lola Ahí viene la cabellona y tiene ganas de bailar Y meñata su cabeza, esa mujer empezó a lanzar Que le hablan rueda y huepaje Que le hablan rueda y huepaje Que le hablan rueda y huepaje Y, 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 y... Que le hablan rueda y huepaje 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 Tampo Tampo Que le hablan rueda y huepaje Que le hablan rueda y huepaje Que le hablan rueda y huepaje Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.